Hola chicas, el día de hoy las saludo desde aquí, desde Walmart. Vengo saliendo, de hecho, les estuve ahorita grabando un poco para mostrarles lo que es la nueva colección de regreso a clases y bueno, estuve viendo algunas ofertas ahí por ahí de maquillaje, entre también alprichos, para que vean más o más las colecciones que están llegando. De hecho, llegó una de unicornio. Y bueno, en el transcurso del video van a estar viendo todo lo que les estuve grabando y la verdad es que tienen muchas cosas bien bonitas, ahorita para regreso a clases, cosas bien variadas como, ahorita hay mucho como lo de verano, hay muchas cosas de piñas, de varias cosillas, entonces ahí lo van a estar viendo y igual lo que es el maquillaje y todo eso, también hay buenas ofertas. Estaba buscando el Age Rewind, este para las ojeras y lo tienen en 160 y tantos, pero pensé que estaba más de rebaja, pero no. Pero bueno, igual yo creo que valdría la pena. De hecho, antes ese era de 100, pero ahorita ya está en 160, así que bueno, ni modo, les subieron de precio. Así que bueno, las dejo con el video. Y bueno, chicas, aquí les muestro un poco de la colección de regreso a clases que encontré en Walmart. Como pueden ver, pues bueno, hay una variedad súper padre. Aquí estamos viendo lo que son borradores. Hay precios desde los 10 pesos hasta los 20 en esta sección. Y bueno, hay cosas súper básicas como los sacapuntas, como los post-its, como marcatextos. Aquí tienen estas marcatextos, de hecho, en forma de jeringas. Vienen cosas bien variadas y la verdad es que me encantaron. Estos lapiceros son de gel y bueno, esos tres cuestan 10 pesos. Se me hizo también a muy buen precio y vienen en distintos colores. Estos también son unos lápices en forma de emojis. Tienen varias caritas y ese paquete está en 10 pesos. Trae, me parece que 5 lápices. Y bueno, aquí pueden ver también que pueden encontrar lo que son crayones. Bueno, también podemos encontrar todo lo que son juegos geométricos. Vienen en tamaños pequeños, vienen cintas como para forrar las libretas. Muchísimas cosas. De hecho, me llamaron mucho la atención las gomas. Que vienen así con forma de tractores, como de cochecitos. Entonces, vean, este está muy, muy padre. Me gustó mucho, pero bueno, ahorita mi nena todavía no va a la escuela. Entonces, sería eso para mí una compra innecesaria. Pero la verdad es que están muy padres. Estos también son unos borradores en forma de lipstick. Se me hicieron también muy bonitos. Estos me parece que están en 20 pesos, si no mal recuerdo. Y bueno, vienen también estas cintas adhesivas. Vienen varias cosas súper variadas. Vienen muchísimos lapiceros. La verdad es que dan ganas de volver a estudiar con toda esta nueva colección. Estas otras gomas, vean, están padrísimas también. Este paquete me parece también que está en 20. Y bueno, así vamos viendo toda esta colección en Walmart. Yo lo encontré en Walmart, aquí en Puebla. Me parece que le llaman Walmart de San Manuel. Y bueno, aquí vienen otros paquetitos igual de goma. Vean, en forma de piñita. Y con esa garza, me parece que es... No sé cómo le llaman. Ahorita hay muchísimas cosas así de flamingos y de piñas. Y pasando al área donde se encuentran todas las libretas. Pues bueno, igual pueden encontrar como estas que vienen en la portada. Las piñitas. Estas son de pasta dura. Y bueno, son obviamente más grandes. Son como ya un tamaño profesional. Estas varían más o menos el precio entre los 50, 80 pesos. Dependiendo el formato que vengan y cuántas hojas. Y bueno, aquí vean, hay muchísima variedad. Me llamaron mucho la atención también toda esta área en donde podemos ver lo que son las anclas, las piñas. Estas libretitas también están muy bonitas. Estas solamente están en 20 pesos. Y bueno, aquí también encuentran carpetas. Vean, aquí están las libretas que les digo de flamingos. La verdad es que todas están muy padres. Puedes encontrar también libretas como para los niños de preescolar. Estas vienen aquí en tres formatos distintos. También se ven muy bonitas. Estas vienen en toda la variedad. Las típicas francesas. Ya ni me acuerdo los nombres. Vean, aquí está esta de las garcitas. Y también viene una de piñas. Esa de piñas está muy padre. Yo la verdad me quedé con ganas de comprarlas. Pero creo que lo voy a comprar allá en Guadalajara. Para no llevar tantas cosas aquí de Puebla. Porque bueno, igual espero encontrarlo allá. Aquí viene también toda la colección de emoji. Que son set de notas. Lápices que vienen con todo y el borrador. Y bueno, unas estucheras. La verdad es que todo está muy bonito. En el área de bolígrafos también encuentran una variedad súper amplia. Vienen los típicos colores. El negro, el rojo y el azul. Y bueno, ya los que son más modernos. De colores ya más vibrantes. También tienen algunas rebajas en algunas cosas. Pero bueno, ahorita les puedo mostrar estas cositas. Vean, estos lapiceros también están de rebaja. Lo que son el pegamento. Y bueno, varias cosas. En el área de mochilas y loncheras y estucheras. Pues bueno, también hay muchísima variedad. Ahorita hay muchas mochilas de Frozen. De varios personajes de Barbies. También encuentran también a Masha. Encuentran también para los niños. Lo que son ahorita de carritos. Lo que son cars. Vean, vienen cosas bien padres. Esas de Kiddy. Vienen también sandías. Yo me quedé con ganas de encontrar unas estucheras que habían puesto. Que son igual así de piñitas y de flamingos. Pero en este Walmart no las encontré. Así que espero ir a otro y poderlas encontrar. Pasamos a las ofertas del área de maquillaje. Y como pueden ver aquí todo lo de Maybelline. Igual está a 2 por 249 pesos. Yo iba en busca del corrector para las ojeras. El Edge Rewind. Sí lo encontré. Pero el precio individual estaba en 165 pesos. Y a la muchacha no me supo decir bien el precio. Si me llevaba 2. Entonces bueno. Me parece que son 2 por 249 también. Y también tienen oferta en todo. En la marca de Sally. También encontré este set de brochas que vienen con esta bolsita que me pareció súper bonita. Son unas palmeras. Y estas tienen un precio de 299 pesos. La marca la verdad es que no la conozco. Pero se ven muy bonitas. Y vienen también estas toallitas que tampoco las había visto. Me parece que son nuevas. O no sé si alguna de ustedes ya las había visto. Donde la marca Equate. Y están en 55 pesos este paquetito. Y bueno las tradicionales que están ahí a un ladito. Que son las Lady. Algo así me acuerdo del nombre. Y bueno también hay mucho. Aquí ya pueden encontrar lo que es la marca Vogue. Están aquí algunas cosas como el rímel, el polvo, el corrector. Algunos de sus barnices en gel. Y bueno también de sus labiales de larga duración. Es este el único stand que hay aquí de esta marca. Y también me encontré con estas mascarillas que son de tela. Me parece. Tampoco las había visto. No sé si son nuevas. Pero están en un precio de 69. Y bueno aquí dice la marca Bandito. No sé si es a la marca. Solamente le leí que dicen mascarillas de tela. Y vienen en muchísimas variedades. Y vean también tienen como que las figuritas de animalitos. De unicornio. También están algunos artículos de la marca ELF. Como lápiz labial. Como las famosas toallitas también. Y el rubor, etc. Adiós. No se portionanライadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyadyady собой invitingnya estamos presentes. ¡Gracias! Y bueno chicas me pasé también por el Prichos y ya hay algunas cositas de la colección de unicornios Todavía tienen varias cosas del regreso a clases pero también estuve encontrando algunas cosas de unicornio como este set Vean son como en bloc me parece así como para notas Este está muy padre ya saben que aquí todo está en $17.90 Todavía pueden encontrar esos lápices, juegos así como de geometría Miren muchas cosas y dentro de la colección de unicornios pues bueno dentro de todas estas cosas ya podemos encontrar una variedad Este Prichos no está tan grande así que no encontré muchas cosas o no tan surtido como en otros quizá Vean viene también este pizarrón que es igual de la misma línea de lo que son los unicornios Igual viene con un plumón integrado Vienen todos estos lapiceros Vean también encontré este set de gomas igual de unicornios Viene un juego de 6 gomas Están muy bonitas la verdad te pueden servir también como decoración incluso para tus nenas Me llamaron mucho la atención también esos Aquí todavía hay cosas del verano como para decorar los vasos Algunos tipo platitos así como para algún snack Vienen también estos ID's para las maletas Bueno vienen varias cosas todavía vean están ahí esos popotes para la colección de verano Este también me gustó mucho que es una cajita como para regalo Ahí lo maneja como viniles y bueno ahí se ve la figurita que es una cajita de regalo Igual en lo que es la colección de unicornios Vienen también mucha variedad de bolsitas para regalar como para algún cumpleaños Vean también encontré este otro que son stickers igual de la misma línea de unicornios Esto está muy padre por si tienes ahorita alguna fiesta en puerta algún cumpleaños Pues bueno es una muy buena opción como para comprar todo eso Si tu tema va a ser así de unicornios Y eso creo que está perfecto para estar comprando todo esto Estas lapiceras igual que siguen siendo del formato anterior Me parece que del de verano porque son los de cactus Y vean estos también que son gel antibacterial Igual vienen con ese formato del unicornio Están muy bonitos vienen en color rosa y el color azul Y también aquí del formato de unicornios pues este set de dos llaveros Y bueno chicas aquí pueden encontrar también lo que son estas cubetitas Igual de la colección de unicornios están muy bonitas como les comento Si tienen alguna fiesta con este tema pues bueno esta es una muy buena opción Como para comprar varias te pueden servir como centros de mesa Portabrochas como maceteros no sé le puedes dar usos infinitos de hecho Y bueno me gustó muchísimo esta colección poco a poco yo creo que van a ir llegando más cosas Espero que les haya gustado este video Las dejo y bueno si yo encuentro más cosas pues obviamente se las voy publicando por Instagram Si no me sigues pues bueno te invito a que me sigas Suscríbete, comparte este video Y bueno las dejo y las veo en un próximo video Las quiero, besos, bye Bye ¡Jazera Matillita! Música 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 Gracias por ver el video.